Nosotros no nos debemos convertir en jueces, porque qué triste. Después de haberse dado a conocer la noticia de la polémica salida de Carolina Sandoval del programa Suelta la Sopa, ahora es su madre quien rompe el silencio. Entérate en este video cómo la madre de la venenosa salió a defender a su hija, afirmando que efectivamente tiene Parkinson. No te puedes perder de este video. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. La inesperada salida de Carolina Sandoval del programa Suelta la Sopa transmitido por Telemundo ha causado muchísima polémica y sobre todo incertidumbre, ya que hasta este momento todavía no se saben las causas por las cuales ella salió. Y ni Carolina ni los ejecutivos han dicho algo al respecto. En un video que transmitió a través de su cuenta de Instagram, Carolina mencionaba que ella no quería regresar a los foros de televisión por miedo a que su madre se pudiera contagiar del padecimiento que ha estado afectando a todo el mundo. La venenosa mencionó que a su madre le diagnosticaron Parkinson y además de que ya está en un grupo vulnerable, ella no quiere que además del Parkinson tenga este padecimiento. Después de contar esto en su video, muchas personas ni siquiera le creyeron, agregando que probablemente lo habría inventado para que simple y sencillamente siguiera transmitiendo desde su casa. Es por eso que ahora Amalia Sandoval, mamá de Carolina, compartió un video en redes sociales en donde habla de su enfermedad y defendió a su hija de las personas que hablan mal de ella. Como te lo comento al inicio que Carolina lo mencionó, muchas personas ni siquiera le creyeron que su madre estaba enferma. Por lo tanto, ella tomó la cuenta de Caro y se grabó en un video, el cual inicia así. Voy a hablar de lo que ustedes querían que yo hablara, porque ustedes creían que yo me iba a quedar callada. No, hoy voy a hablar del diagnóstico que está en las redes, que es verdad, estoy sufriendo y diagnosticada de mal de Parkinson. Pero por ahora estoy con mi tratamiento y lo voy a seguir. En este video, la señora Amalia Sandoval cuenta cómo sus dos hijas son una maravilla. Y cómo es que Carolina tiene tantas cualidades, que tal vez nosotros conozcamos únicamente por la figura pública que es, ya que realmente no la conocemos como persona. En este video, ella agrega cómo Carolina se preocupa mucho por ella, al igual que su hermana, y que con esto no le puede pedir más a la vida, mencionando... Mis dos hijas, el que ellas se preocupen por su mamá maravillosamente bien. Entonces, ¿qué más le puedo yo pedir a la vida? Ustedes no se pueden imaginar todas las cosas que Carolina, María Carolina, hace. Así como hubo muchísimas personas que no le creyeron a Carolina, hubo otras que le empezaron a mandar muchísimos mensajes a la señora Amalia. Y por supuesto, aprovechó para mandarle su mensaje de agradecimiento, por estos mensajes con tan buena vibra. También estuvo hablando un poco de la vida de Caro, agregando que ella, cuando estaba en la iglesia, había un escenario en el cual ella se ponía a cantar, ya que le encantaba que las personas le aplaudieran. Al parecer, desde chiquita, siempre le gustó estar al frente de muchísima gente. De igual manera, también quiso hablar acerca de la carrera de la venenosa, y que trabajando o no como periodista, siempre tendría éxito. Y sobre esto mencionó... Ha hecho una carrera maravillosa. En Venezuela, maravillosamente bien. Y aquí, igual. Donde ha trabajado, lo ha hecho bien. Y cuando no ha trabajado de periodista, también lo ha hecho bien. Es en este momento que la señora Amalia nos cuenta por qué quiso hacer este video. Y al parecer tiene una buena explicación, ya que nos menciona lo siguiente. Porque, así como hay gente que escribe cosas bonitas, también escribe cosas que no son. Pero, eso le importa. Porque uno no le tiene por qué gustar a toda la gente, ni lo que nosotros hacemos le debe gustar a todos. La señora Amalia también dice que, al menos ella, si no tiene algo bueno que escribir, mejor no lo escribe. Y que no debemos de ser jueces de otras personas, ya que ni siquiera los conocemos. A veces no los conocemos ni físicamente. Únicamente los vemos a través de una pantalla. Y sobre esto mencionó... O cuando alguien hace algo, no sabemos por qué. Nosotros no nos debemos convertir en jueces. Porque qué triste es cuando estamos juzgando o siendo jueces de alguien que no conocemos. Solo conocemos lo que tenemos afuera. Pero no sabemos cómo es esa persona allá adentro. Para terminar con su video, agregó que Carolina está siempre muy al pendiente de ella. Y esto es con o sin la enfermedad que tiene. Ya que agregó que ella vive con Caro. Para terminar su transmisión en vivo, Amalia Sandoval mencionó... En el caso de que yo vivo con María Carolina Sandoval, sí. Y está muy pendiente de mí. De todo lo que tiene que ver con todo mi tratamiento. Igualmente yo con todo lo que mi hija necesita. Y les voy a decir algo. La señora Amalia también dijo que en otro video, a través de su cuenta de YouTube, nos va a estar platicando más a detalle acerca de su enfermedad. Así que hay que quedarnos bien al pendiente. Para que en cuanto suba ese video lo podamos ver. Pero ahora yo quiero saber tu opinión. Esto fue Papá Mazos de Cerca. Dale like a este video y dime aquí abajo en los comentarios. ¿Crees que haya sido totalmente necesario que Amalia tuviera que hacer un video para confirmar que sí tiene Parkinson? ¿Por qué crees que las personas no le creyeron a Carolina? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajito. Y si nos estás viendo en Facebook, recuerda que también puedes seguir nuestra página. En todas partes estamos como famosos de cerca. Espero que tengas un maravillosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye.